¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desafortunadamente fue un mal resultado para Ricardo Ferretti de seis partidos jugados, cinco derrotas y solamente un triunfo. Estaremos hablando de la selección femenil sub-17 que está participando en la Copa del Mundo allá en Uruguay. Y también todo lo que ha sucedido en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y también de algunos movimientos de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. ¿También en el fútbol? En el fútbol también hay alguna información, así que vamos a comenzar. Si le parece bien, antes que nada, pues ya escuchó a don Pedro Chameris. Don Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues ayer el equipo de México, la selección mexicana, la selección mayor, pues se enfrentó por segunda ocasión al equipo de Argentina y como era de esperarse, México no pudo sacar el resultado, terminó perdiendo dos goles a cero frente al equipo de Argentina. México al minuto uno ya iba perdiendo un gol a cero y pues obviamente así no se pudo hacer nada para el equipo mexicano que no tenía, no mostró a la ofensiva nada, muy chato el equipo mexicano y obviamente la escuadra de Argentina se vio bien, obviamente no tuvieron algunos jugadores importantes, no estuvo Lionel Messi, sin embargo, pues fue mejor equipo que la selección mexicana. Así que México cero, Argentina dos y de esta manera es que se despide Ricardo el Tuca Ferretti de la selección mexicana. Con una nueva derrota, perdió, ya había perdido en el primer partido frente a Argentina, ya en territorio argentino y ayer volvió a perder el equipo de México. Con ello también se cierran ya la fecha FIFA de este año 2018, no va a haber partido de la selección mexicana en lo que resta de este año y será hasta el 2019 cuando vuelva la actividad y cuando ya seguramente se tenga al nuevo técnico. Todo mundo habla ya de Gerardo el Tata Martino como el técnico de la selección mexicana. Ayer en una entrevista al Tuca Ferretti, un periodista argentino le preguntaba acerca de Gerardo Martino y él dijo, no es todavía el director técnico, así que no te puedo hablar nada acerca de él en cuanto a lo deportivo. Sé que es un buen entrenador, sé que es un buen papá, una buena persona, pero pues nada más dijo el Tuca Ferretti en referencia a las preguntas que le hacían, que si cuál era su opinión acerca de Gerardo el Tata Martino, quien se perfila y quien para muchos es el técnico de la selección mexicana, pero que todavía no se hace de manera oficial. Así que, don Pedro, pues una derrota para el equipo mexicano. Quien está haciendo bien las cosas es la selección mexicana de fútbol femenil de la categoría sub-17, don Pedro. Ayer el equipo mexicano empató a un gol con su similar de Japón y avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial de Uruguay 2018. Así que bien por el equipo mexicano. Magnífico. Tienes datos, ¿no? Sí, digo, de la selección femenil nacional sub-17 empató el marcador 1-1 con la selección de Japón y con esto amarró su clasificación para los cuartos de finales del Mundial de Uruguay con goles de japonesa Kinoshita y por México González, remató de cabeza un disparo de Dayelle y Díaz. Con este resultado calificaron. Cabe aclarar que es la primera vez que la selección no cae con Japón. En el 2012 las niponas golearon a México 9-0 y en el 2012 2-0 para eliminarlas de los campeonatos mundiales. Eso en cuanto a la selección femenil de fútbol. Ahora, México terminó en segundo lugar en su grupo, abajo de ella Brasil y Sudáfrica. Grupo A gana con 9 puntos, Nueva Zelanda con 6, Finlandia con 1 y Uruguay con 1. En el grupo B, Japón 5, México 5, pero por Bola Verás se califica Japón al líder. Brasil con 4 y Sudáfrica con 1. En cuartos de finales, el sábado 24 de noviembre, Japón va sobre Nueva Zelanda en Estadio Alberto Zupichi a las 14 horas. Y el domingo 25, México versus Gana, Estadio Charrúa a las 13 horas. Lo va a transmitir TDN. Sí. Este... Fue un resultado importantísimo para el equipo mexicano. Sí, sí, nunca, nunca lo han podido con Japón. Sí, y sin embargo, por lo menos le sacó el empate, le valió para quedar empatado. Y ya no esperar el resultado de Brasil, Brasil ganó 4 a 1, creo. Sí, nada más que Brasil quedó con 4 puntos. Con 4 puntos, claro. La ventaja que tuvo México es que derrotó a Brasil un gol a cero en el primer partido y eso le valió para avanzar, para ya empatar contra Japón. Lo suficiente para avanzar a la siguiente ronda, Japón avanza como primero por diferencia de goles, México como segundo. Pero, pues ahí está el equipo mexicano, sub-17, que va contra un equipo africano en los cuartos de final. Así es. Y ojalá y le vaya bien... Contra Gana. Sí, le vaya bien a esta selección mexicana sub-17 de la rama femenil. Va a ser el domingo. El domingo, ¿no? A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde por TDN, ¿no? Así es, TDN lo va a transmitir. Por cierto que en la transmisión de ayer estamos escuchando al paisano Vladimir Pozo, quien fue el que transmitió, el que narró el primer tiempo de este juego de México y el equipo de Japón. Vladimir Pozo, que en su momento fuera el cronista viajero de los Olmecas de Tabasco y que después se emigró a la capital de nuestro país, donde obviamente fue en busca de una mejor oportunidad. Y ahí está en Televisa Deportes, en TDN, y ahí ha comentado, ha narrado algunos partidos de fútbol y también de algunos otros deportes. Así que bien por Vladimir Pozo, que está haciendo bien las cosas allá en la capital del país, en cuanto a la crónica de algunos deportes, ¿no? Sí, así es. Así que, don Pedro, ¿cómo le dijo usted la actuación de Ricardo Ferretti al frente de la selección mexicana? Seis partidos, cinco derrotas y un triunfo. No tiene nada que hacer ahí ese señor. Definitivamente, digo. Lo que pasa es que conociendo su trayectoria, lo que tú quieras, pero como son, en parte, le ponen, creo, poca importancia a su juego de exhibición, de mero trámite, yo creo que no le meten ganas a eso. Y eso también afecta a la personalidad de él porque ha sido reconocido como uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en México. Sí, aunado a que muchos jugadores, como usted dice, no hay un entrenador oficial. Algunos jugadores tampoco le hicieron venir a la convocatoria. No vino Javier Hernández, no vino Andrés Guardado, no vino Héctor Herrera, no vino Héctor Moreno. O sea, son jugadores que son importantísimos en el desempeño de la selección nacional y por no tener un técnico ya definido, pues obviamente ellos saben que el que está no... Es provisional. Sí, es provisional y que no va a hacer nada, digamos, en cuanto a que vaya ya formando un equipo, porque va a llegar el Tata Martino y él va a formar su selección. Así es. Así que muchos jugadores prefirieron quedarse allá en Europa, estar con sus equipos, trabajar con sus equipos y mantenerse en ritmo para ganarse la titularidad allá en sus respectivos equipos. Y no venir a la convocatoria donde no hay nada de por medio. Se exponen a una lesión. Sí, se exponen a una lesión. Entonces mejor así. Y vamos a ver qué pasa, cuál será el futuro de la selección mexicana. Han comenzado a llegar muchas críticas en torno a la situación del equipo mexicano. Una actuación muy pobre allá en esa gira por Argentina. La una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más información, así que no le cambie. Regresamos ya. No repito mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, Encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones. Todo, todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes a partir de la una Tienes una cita con Tópicos Deportivos Continuamos Ya va a lanzar Entro en el box Ese es el pitcher que mejor Le bateo yo Pinto mi mente Y le pongo corazón Bueno ya estamos de regreso aquí A Tópicos Deportivos Gracias por continuar con nosotros Recuerde que estamos transmitiendo A través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco En directo desde nuestra cabina Número 2 acá en la ciudad De Villahermosa, Tabasco Y vamos a seguir Con la información Ayer se entregó el premio estatal del deporte Don Pedro en una ceremonia No tan lucida como en años anteriores Claro pero se entregó Los premios o los que obtuvieron premios Carlos Pereira Karate Adrián Silván Taekwondo Jessica de la Luz Silla sobre ruedas Entrenadores Victoria de la O Karate Y René Estrada Taekwondo En logro deportivo Héctor Juárez Paraolímpico Y Moisés Landero En Taekwondo Eso es lo que obtuvieron Los premios El día de ayer Ahora Este Tenemos otros Otros datos Relacionados Con otros premios De otra Premio otorgado A la jugadora Y entrenadoras de las Pumas Femenil Un automóvil A cada una de ellas Por un patrocinador Porque por primera vez Obtienen la clasificación A la liguilla De la liga MX Femenil ¿Qué te parece? Casi nunca le No, no Y además Nadie Ahí está Qué bueno que Estas cosas así son importantes ¿No? No, además el sueldo es muy poco Para las jugadoras Y despierta el interés Y el deseo De hacer lo mejor Claro Pues sí Ojalá que muchos equipos más O los patrocinadores De otros equipos También Apoyaran Ayudaran a las jugadoras La verdad es que Es muy poco Hay sueldos de 3 mil pesos De 2 mil pesos En el fútbol femenil Algo que Obviamente Es ridículo Comparado con lo que ganan Los jugadores de primera división Claro Ningún jugador de primera división Gana esa cantidad Que ganan las muchachas Pero Ese es Desafortunadamente El fútbol femenil En nuestro país Apenas se está empezando Empieza a tomar Auge Está en pañales todavía Pero sí necesita Tener mejores salarios Mejores condiciones No juegan en los campos En los estadios Que juegan los equipos De primera división Los ponen en horarios De mañana Donde muy poca gente Los va a ver Entonces Creo que muchas cosas Tendrán que todavía Luchar Las jugadoras Del fútbol femenil Del fútbol mexicano De la liga MX Para poder seguir De lo contrario Pues Corren el riesgo Quizás De no De no avanzar más Y la prueba De que se está haciendo Las cosas Es que La sub 17 La mayoría de ellas Son jugadores De la liga MX Así es Entonces A ver qué pasa ¿Qué otra información Tienes ahí? El mexicano Chicharito Hernández Puede dejar La liga premier Y trasladarse Y jugar En la superliga De Turquía Ya que parece Que esta Que está En la lista De transferencia Para el próximo año Vaya que lo vamos Sí Lo vamos a ver Porque Lo que pasa Que según se dice Muchos O varios jugadores Del West Ham United Se quejaron Del sueldo Que está ganando El Chicharito Hernández Que A decir de ellos Es mucho dinero Y está aportando Muy poco Al equipo Al equipo Javier El Chicharito Hernández Y también Lo señalan Que él Ha sido La causa De que Se ha roto El vestuario Del equipo Del West Ham Y entonces Dice que va a salir De este equipo Y que se va a ir A Turquía Con el Vexitas Ya este equipo Lo anduvo buscando En anterior ocasión No se concretó Y vamos a ver ahora Si se hace o no Tenemos Sobol femenil Que ya ves Que casi no Sí Las bucaneras Es un grupo De jugadoras Que integraron Este club Ya han participado En eventos Tanto en Tabasco Como en municipios De otros estados Reforma Chapo Por ejemplo Participaron En un campeonato En Buenavista Donde aseguraron El primer lugar Debemos de motivar Al sector femenil Para que organicen Otros clubes En Villahermosa Y en el estado De Tabasco Y organicen Su liga Esto lo organiza Fundamentalmente La señora Marisela Castillo Que se ha preocupado Por este club Claro Ojalá Y aparezca Un otro Pues sí Hay que promover El deporte Femenil Femenil Hablábamos Del fútbol Femenil Creo que Las mujeres Han ido ganando Terreno En diferentes disciplinas Deportivas Pero se requiere Más apoyo Fíjate que hace como Cerca de 8 o 10 años Me acuerdo Se empezó a integrar Un grupo femenil Inclusive Hicimos unos Partidos De exhibición Hombres contra mujeres Nada más que Si tú eras bateador zurdo Te poníamos De lado derecho Para que tiraran Y zumbaban la bola Hay señoras ahí Que le tiraban muy bien Y este Y se hacían Bonitas Los partidos Con más de convivio Creo que había Cuatro Clubes Cuatro grupos De mujeres Que jugaban Softball En su caso Doña Rosa Una señora Que pichaba Muy fuerte Claro que Las medidas Son menores Ya el Pitcher play Por ejemplo Se le quitaba No sé si Uno o dos metros De distancia Para que le llegara La pelota Con más velocidad Claro Pues bien Tiene usted también Más del béisbol ¿No? El béisbol Se cree Que con un Presupuesto Tan bajo Diecinueve Millones De pesos No será suficiente Para que el equipo Cabezón Pueda hacer Buen papel En la liga mexicana De verano Es lo que creen Algunos aficionados Al rey de los deportes Ojalá Y se busque Por otros medios Fondos Suficientes Para dar la pelea En la zona sur Veremos Y comentaremos ¿No? Si Son declaraciones De Carlos Dactu Que dice Que con Diecinueve Millones De pesos Pues obviamente Olmecas De Tabasco No va a ir A ningún Lado Que será Un fracaso Más Si es que No se le invierte Por ello Dice él Que tendría Que incursionar Ya a la iniciativa Privada Que sea la iniciativa Privada Que le inyecte Dinero Al equipo Al equipo Al equipo de los Olmecas De Tabasco Para que sea Un equipo Protagonista Un equipo Que esté Peleando Los primeros Lugares Y no suceda Lo que pasó Con ellos Que según Que por falta De dinero Pues el equipo Siempre estuvo En los últimos Lugares Y no se logró Calificar En ningún año A la post temporada Durante la administración De los hermanos Dactu Así es Vamos a ver El jugador mexicano Cristian Villanueva Fue vendido Por los padres De San Diego Al equipo Nippon Yumuri Jans De Japón Al parecer Obtendrá cerca De 3 millones De dólares En la próxima temporada Sus números 20 46 Producidas 236 De bateos Y participó En 110 Juegos Hasta que tuvo Fractura de un dedo De la mano En agosto Ahora en abril Dio 3 cuadrangulares Fíjate los Rockies De Colorado Es un buen Bateador Si desafortunadamente El equipo De los padres De San Diego No le dio La oportunidad A Cristian Villanueva Que por Algún momento Por los números Que venía Sumando Durante la temporada Regular Parecía que iba a ser Un fuerte candidato A premio Al ganador Del Novato del año Sin embargo Llegó esa fractura Ya cerca De la recta final De la temporada De la temporada Regular Esa fractura Y obviamente Dejó de jugar Y lo dejó Fuera De esa posibilidad De aspirar Al novato Del año Cristian Villanueva Pero pues A ver El toletero Adrián Beltré Se retira Del béisbol Después de 21 Temporadas En el mejor Béisbol del mundo Fue elegido A cuatro Juegos de Estrella Ganó Cinco Guantes de Oro Debutó A los 19 años Con los Dodgers De Los Ángeles Sus números 286 bateos 1.707 Impulsadas Aljón 2.933 Juegos jugados En la tercera base Y 3.166 Hits Bateados En su época Como jugador Profesional Si Fue un gran Pelotero Beltré Que bueno Obviamente El tiempo No perdona Es cierto Sigue avanzando Como se dice En el argot Del béisbol Juventud Divino tesoro Te va Para no volver Y bueno También En más Del béisbol De las grandes ligas Cristian Villanueva Sale Entonces De Los Padres De San Diego Le estaban buscando Acomodo Allá En la Liga De Japón Y Otro mexicano Que llega A Los Padres De San Diego Es Esteban Quirós El Pony Quien pertenecía A Los Patis Rojos O A Los Medias Rojas De Boston Fue cambiado A Los Padres De San Diego San Diego Envía a dos lanzadores A Medias Rojas De Boston Novatos Y Esteban Quirós El Pony Llega A Los Padres De San Diego Tuvo Un buen Dos mil dieciocho En términos generales Esteban Quirós Pero no convenció Al cuerpo técnico De Los Medias Rojas De Boston Y entonces Fue cambiado A Los Padres De San Diego En el Béisbol De La Liga Mexicana Miguel Ojeda Que hace algunos días Le dábamos a conocer Que había dejado Al equipo De Los Generales De Durango Él tenía Inversiones En Los Generales De Durango Bueno pues Decidieron comprarle Las acciones A Miguel Ojeda Y quedó separado Pero hoy Bueno ayer Mejor dicho Se dio a conocer Que Miguel Ojeda Se incorpora Al equipo De Los Diablos Rojos Del México Como directivo Y es que va a ser El presidente Adjunto De Los Diablos Rojos Del México Este equipo Propiedad De Alfredo Harpelú Y también De Los Guerreros De Oaxaca Miguel Ojeda Que fue una figura Importante Un símbolo De Los Diablos Rojos Del México 14 temporadas Siendo el catcher De Los Diablos Rojos Del México Fue campeón Con ellos Como manager También le dio Un título El título Número 16 Que llegó A Los Diablos Fue de manos De Miguel Ojeda Tiene experiencia De grandes ligas Como jugador También dirigió En sucursales De Los Gigantes De San Francisco Así que Será un gran aporte Para Los Diablos Rojos Del México En la directiva Miguel El Negro Ojeda El Negro de Guaymas Como se le conoce En el béisbol Y también En el béisbol De La Liga Mexicana De Verano Marco Antonio El Buso Guzmán Se incorpora A los generales De Durango Marco Antonio Guzmán Será el coach De tercera base Un viejo conocido De la afición Tabasqueña Fue manager Y también Fue coach De tercera base Así que Marco Antonio El Buso Guzmán Será el coach De tercera De los generales De Durango Y se une A la lista De coach Donde está También Ricardo Osuna Que será El coach De picheo De los generales De Durango Osuna Otro viejo conocido De la afición No Ricardo Osuna Ricardo Ricardo Osuna El coach De picheo Quien no recuerda A Ricardo Osuna En ese año Del 2003 Cuando fueron campeones En el 93 Cuando fueron campeones Los Olmecas De Tabasco Así que Uno de los de picheo De la estrella De río Sí Y también Alfonso El Houston Jiménez Llega al equipo De los Toros de Tijuana Va a ser El coach De banca Del equipo De los Toros de Tijuana Va a ser El brazo derecho De Oscar Robles Quien será El manager De los Toros de Tijuana Así que En el béisbol Hay movimientos Equipos Empiezan ya A mover sus piezas Y en el caso De Olmecas Pues seguimos Esperando Esperando A ver Cuando se da Información Al respecto Cuando surge Información En torno A los Olmecas De Tabasco Ese Houston Jiménez Todavía vive Sí Alfonso Houston Jiménez Estuvo de mana En el primer torneo De los Olmecas Es que parece Que al día Hace algún tiempo Que tuvo un accidente De aviación ¿No fue él? No Es que había Sí escuché Igual Pero no Era otra persona Era un homónimo ¿No? Un homónimo De Alfonso Houston Jiménez Que en un accidente Aéreo Falleció Pero no No era El expelotero Ahora manager Hay el Houston Jiménez Y ahí está El Houston Jiménez Se une entonces A los Toros de Tijuana Para estar al lado De Oscar Robles Marco Antonio Guzmán Va a los generales De Durango Como coach De tercera base Junto con Ricardo Osuna Que será el coach De Picheo Y Miguel Ojeda Se incorpora también A los Diablos Rojos Del México Lo va a hacer De directivo Será el presidente Adjunto De los Escarlatas Así que Empieza ya prácticamente El béisbol de estufa En la liga mexicana De verano Y les decía ¿Y en las grandes ligas también? Sí, también En el béisbol De las grandes ligas También Ya hay movimientos Así que también Mexicanos Que están En el béisbol De las grandes ligas Ah, por cierto Hablando de Ya casi nos vamos Pero en el béisbol De la liga mexicana Del pacífico Llega Salas Fernando Salas Y Jaime García Llegan a los Naranjeros de Hermosillo Dos lanzadores Liga mayorista Liga mayorista Que llegan A reforzar el picheo De los generales De los Perdón De los naranjeros De Hermosillo Y también Llega Dominic Brown Imagínese usted El equipo Que está armando La escuadra De naranjeros De Hermosillo Allá Hay nivel Nos vamos Porque ya es La una de la tarde Con veintinueve minutos Recuerde que el próximo viernes Tendremos una nueva cita Aquí en Tópicos Deportivos Así que Nos vemos Y escuchamos El próximo viernes Esto fue Tópicos Deportivos Te esperamos Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Por esta tu estación Ochenta y nueve Punto siete FM O por www.grupobx.com Nos vemos En Tópicos Deportivos Tópicos 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 Tópicos